Gracias por venir. Pasen, por favor. En unos minutos empezamos. ¿Roncho Alcázar? ¿Bueno? Soy yo. Andrea. ¿Qué se le ofrece, señorita? No estoy para insultos. Ya veo que no esperabas escucharme. Me acabo de enterar de que Beatriz... Beatriz ya no está. Pero no creo que esté llamando para darme el pésame, ¿o sí? Yo siento mucho la muerte de Beatriz. Ella siempre colaboraba conmigo en mis horas benéficas. Bueno, pues, si eso es lo que le preocupa, le aseguro que el banco va a seguir colaborando con usted. No, Samuel. Yo no estoy preocupada por las donaciones, sino por ella. ¿A qué se refiere? Es muy extraño que una mujer joven y sana como Beatriz se muera dos meses después de su boda. ¿Está insinuando que yo la maté? Así que piensa que maté a Beatriz. Bueno, pues, siento desilusionarla, señorita. Pero mi esposa tenía una cardiopatía severa. Y por eso murió. Puede pedir el informe si así lo desea. Y ahora, si me disculpa, tengo cosas que hacer. ¿O hay algo más? No. No, no, nada más. Bueno, pues, hasta luego. Un momento. ¿Qué pasó? Yo quería mucho a Beatriz. Era amiga de mi papá. Sí me duele mucho que haya muerto. Pero más me duele haberme separado de ella por tu culpa. Pero, ¿por mi culpa por qué? Yo, ¿acaso yo hice que dejaran de ser amigas? Sí, de alguna manera sí. Sabes que ya no importa, olvídalo. Está bien, pues. Adiós, entonces. Sí. Adiós.